Incluye a gente que vea las cosas de manera diferente, que te cuestione, que te haga preguntarte y repensar todas y cada una de las inercias que vas a ir teniendo, porque las vas a ir teniendo. Porque esa es la única manera de que el proyecto crezca y mejore. Y sin embargo, que poco lo hacemos en las organizaciones. La segunda gran característica del líder de hoy es que ha de promover la inclusión y la diversidad. Los problemas a los que se va a enfrentar van a ser problemas muy complejos que solo se pueden solucionar con soluciones complejas. Y para ello necesitamos múltiples inteligencias y múltiples perspectivas. La diversidad, tan importante y necesaria para el mundo por múltiples motivos, solo se transforma en verdadero valor a través de la inclusión. Es la única forma de generar de verdad inteligencia colectiva. La ausencia de mujeres en los puestos de poder resta beneficios, no da crecimiento económico. En este caso estamos hablando de empresas, pues las empresas pierden. El mejor talento es el que tiene las funciones, las competencias y sobre todo las ganas alineadas con la misión y visión de la empresa. Por eso es tan importante gestionar la diversidad generacional.